8 de mayo, ya no sé si es 55º, 55º, 56º día. Acaba de empezar a ver. Los árboles cada día más verdes. Ha habido dos días que no hemos grabado. Pero aplausos todos los días. Aquí estamos nosotros. No lo pongáis tan bajo. ¿Así? Hombre, es que así, pero ¿qué cara es esa? Lo mala que tenemos. La archancha. No sé si vamos a salir, ¿no, mamá? Que está empezando a llover. Espérate, este hombre cómo se pega ahí. Estos conductores, yo creo que no saben. Mira cómo corren con el agua. Gaviotas, ahí. Han anidado. La gaviota, hay que dar información. Esa es la gaviota. A ver, ten aquí además, sujetame esto. Es la gaviota pati verde. Hola, que dice que ha visto una gaviota por ahí, no sé dónde. Que hay que dar información. Que han anidado allí. Sí, pero sí. Están pidiendo información de los nidos de las gaviotas patiamarillas. Para quitarlo. Para quitarlo. ¿Qué es esa? Mira. Pero está quitarlo. Sí, yo no sé si es para... Sí, para nada. Bueno, si está. Ya. 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 Ayer también llovió, creo, ¿no? No. Ayer. Ah, no. Iba a llover, pero no llovió. No. Esta mañana llovió un poco. ¿Qué tal? Seguís saliendo. Yo me he perdido dos. Una vez que fui a no sé dónde... Yo no he salido. No he salido ni ayer ni hoy. Porque tengo un dedo del pie que resulta que... Se ha hecho un padrastro. Se me ha hecho un padrastro y me duele. Se me ha hecho un panadito y lo tengo ahí. Ya. Pues lo estoy curando. Ya. Ya, claro. Yo sí que salgo a las 8 de la mañana. Sí. Madre mía. Mirad, mirad la de... La de... Yo no sé si es nido, ¿no? Aunque hay muchas. La de más arriba, la de la chimenea, ¿no? Sí, pero no sé si es nido. No se ve algo raro ahí. Esto lo dejo aquí. ¿Has dejado de grabar, Amá? Sí, porque ya... ¿Qué? Amá, estás grabando. No hay nada. Pues hay que...